Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio, San Miguelito El centro de México soy, soy por Dios corazón dormido Yo soy de San Luis Potosí El nopal dibujo enterito ¿De dónde hermanito? ¿Dónde? Aquí la parro Y su estampa dibujó En el lenzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León Y Querétaro Y Jalisco Sobrano De la negra más caliente De la negra más caliente Es que estamos en deslados A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy contento año tras año Buen amigos, Guanajuato Buen amigos, Guanajuato Colonial y placerador Ay, talamay Ay, talamay Ay, talamay Yo soy Lurí Vecino de Tamaulipas De Coahuila y Zacatecas Como Hidalgo y Veracruz San Luis tiene su lastenar Ay ya, talamay Y yo soy de San Luis Potosí, el local dibujó enterido. ¡Con mi manito! Don el águil lábaro y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis. Potosí. ¡Con mi manito!